Bueno, vamos a probar esto que es la demo de Black. Vamos a transportarnos al pasado como si estuviesemos jugando este juego por primera vez, es un juego increíble para Playstation 2 y para Xbox Classic, así que vamos a ver cómo funciona porque lo estoy jugando desde una Playstation 3, o sea que entre comillas lo estoy emulando. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete. Camera. Quadraper. Buena. Vamos a ver. Çaplena. Oigan. Ha cometido. Ya. Y de mi colección También demos No solamente juegos full Sino también darle Esa oportunidad A las demos Que son como descartadas ya Por la antigüedad Y por el poco uso que se le puede dar Pero para algo Colecciono Así que espero que os haya gustado Me pareció increíble Y nos vemos en próximos videos Hasta luego Gracias